Mi nombre es Soledad Pérez, tengo 40 años, casada, tengo dos hijastros, uno de 17 y otro de 15. Mi trabajo está entre oficinas y campos generalmente. Yo empecé a notar que los dolores de mi periodo iban incrementándose. Muchas veces tuve que irme a la urgencia de la clínica porque en realidad el dolor era insoportable, en donde ya no podía ir a trabajar, me tenía que quedar a costa en la casa con el guatero, con la agüita de hierba que todo el mundo te respeta y ya no era sostenible. Era uno o dos días al mes que yo quedaba inhabilitada. En realidad cuando son dolores que son muy constantes, demasiado invalidantes, porque yo creo que eso es lo que ya va un poco gatillando de que te tira la cama, ya tú no puedes hacer tu vida normal, siento que sí uno tiene que verse con el especialista. La endometriosis es la implantación del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina y que afecta generalmente los órganos pélvicos de la mujer. Son dos trastornos fundamentales en la mujer. Uno es el dolor y otro es problemas de fertilidad. En general, mis periodos eran de mucha inflamación o muy hinchada. De hecho, también para tener relaciones sexuales, era un proceso súper doloroso por lo que yo tenía, que era esta endometriosis profunda. Ella tenía un perfil de dolor que claramente no es compatible con una vida normal. Cuando uno tiene dolor crónico, tiene dolor con la actividad sexual, tiene dolor al defecar, tiene dolor marcado con la menstruación y ese dolor es muy intenso, consideramos que la cirugía y resecar este tipo de tumores es la mejor alternativa. Una vez que tuvimos todos los resultados de los exámenes, la cirugía fue programada como en un meume y medio, una cosa así. Así que fue súper rápido. La cirugía hoy en día es una cirugía que es mediante la laparoscopía, que gracias a la tecnología tenemos cámaras de alta definición, lo cual genera que tengamos una visión extremadamente precisa a nivel del territorio pélvico, lo cual nos permite ver mucho mejor que lo que veíamos a ojo desnudo en la laparotomía. Gracias a esta tecnología y a la tecnificación, o sea, al entrenamiento de los profesionales desde el punto de vista de la cirugía laparoscópica, nos permite abordar de la mejor manera a esta enfermedad. Y nunca más en la vida se habló de dolor, o sea, la verdad es que fue un cambio del cielo a la tierra, o sea, era algo como mágico. La clave del tratamiento es un enfoque multidisciplinario que aquí en Clínica Alemana hacemos un comité para la paciente con endometriosis y de esa forma, en base al abordaje de las distintas especialidades, se obtiene el mejor tratamiento para la paciente y su familia.